hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos con el vídeo de subida de nivel vamos a comenzar a rankear a nuestros luchadores como ustedes pueden ver aquí ha iniciado el evento de 22 horas de subida de nivel era justo el que estaba yo esperando para comenzar a subir a los luchadores que voy a llevar a rango 4 ok bueno como ustedes saben estábamos tratando de conseguir en esta mega apertura que hicimos si no han visto el vídeo se los dejo en al final del vídeo pues si estábamos intentando conseguir a iron man infame para conseguir ese rango 4 ok para aumentar nuestro prestigio más que nada terminando bueno terminaron dándonos todos los luchadores destacados de este cristal y pues si vamos a comenzar con el rango de este luchador amigos que es una belleza una belleza y pues desde rango 1 se va para rango 4 chavos para rango 4 vamos a ver uff tenía tiempo que quería conseguir a la aero man infame la verdad imagínense llevarlo desde rango 1 a rango 4 vamos a ver cuántos puntos nos dan en total creo que tengo todos los recursos para poder subirnos sí pero primero vamos a usar la gema porque yo creo que si lo vale esos catalizadores tecnos me van a hacer falta sobre todo para rango 2 a rango 3 creo o de rango 3 a rango 4 no sé si pidan creo que si siguen pidiendo no creo que ya no piden creo que es de rango 2 a rango 3 creo que igual hice una una buena elección para para ese rango ok rango 2 chavos que loco a ver qué prestigio tenemos nosotros actualmente tenemos 16 mil 402 de prestigio de puros luchadores ok de luchadores estamos cerca de los 17k de prestigio es yo creo que subiendo al aero man infame vamos a conseguir el prestigio de 17 mil global o sea entre el prestigio de la reliquia y el prestigio de los luchadores entonces uff qué belleza tal vez ustedes digan oye pero porque hay un man infame no es tan bueno y todo pero bueno es que yo estoy tomando en cuenta todo pues que me encuentro yo en una alianza competitiva tanto de gesta como de guerra y pues si tengo al aero man infame que me va a dar prestigio absolutamente tengo que subirlo o sea no hay no hay duda alguna tengo que hacerlo sí o sí así que pues esa fue la decisión que yo tomé porque de haber subido otro rango 4 podía haber subido otro rango 4 obviamente pero la verdad que es necesario es necesario cuando te encuentras en este tipo de alianzas que la verdad es importante tanto el prestigio como de para gesta como guerra tienes que subir a estos luchadores sobre todo porque ahorita nosotros nos encontramos uff vean qué belleza casi casi dentro del top 10 de gestas de gesta de alianza entonces ganamos muy buenos premios así que bueno rango 4 chavos desde rango 1 a rango 4 qué belleza lo quería subir desde el día de ayer pero pues les digo estaba yo esperando la misión de subida de nivel yo siempre se los he dicho hay que ser pacientes para este tipo de situaciones en las que pues pudo haberlo subido yo el día de ayer sin problema alguno pero les digo me quise esperar por ese mismo tema de de que no había la misión de subida de nivel sobre todo porque yo igual estoy enfocado en subir luchadores cuando están las misiones de 22 horas porque porque las misiones de 22 horas ayudan muchísimo chavos pero muchísimos no se imaginan para conseguir fragmentos de aleación ok entonces los fragmentos de aleación siempre van a ayudar para poder incrementar el prestigio de las reliquias y pues en este caso obviamente me iba a ayudar muchísimo para el iron man infame ok entonces por eso es que ya está en rango 4 es el rango 4 creo que número 21 ok es bueno parecen aquí número 20 en total pero en total son 21 porque recuerden que tenemos un rango 5 que es hercules entonces iron man infame es el número 21 pero pero en ese partido que todavía no hemos terminado hay que meterle todas las piedras que tenemos porque hay que incrementar ese prestigio no hay que subir ese prestigio ahorita vamos a ver hasta qué prestigio llegamos va a ser increíble chavos increíble nada más tengo todo para subirla 200 y me sobran todavía piedras y me sobran todavía piedras vean nada más singularidad máxima 16 mil 460 nos dio como 60 puntos casi casi 60 puntos puntos llegamos estamos cerca de los 17 mil todavía no hemos pasado la barrera de los 17 mil de prestigio pero vaya que si nos ayudó nos incrementó bastante el prestigio que belleza que belleza chavos vean nada más este luchador pronto lo vamos a utilizar tal vez en bargrounds en bargrounds se defiende decentemente es bueno no es el mejor obviamente pero contra luchadores contra por ejemplo bishop o contra cualquier otro luchador que gane eficiencias iron man infame es una brutalidad los hace pedazos añicos entonces definitivamente creo que si lo voy a meter dentro de mi deck aunque no creo utilizarlo tanto la verdad para esta temporada de bargrounds posiblemente lo utilice más como defensor entonces como defensor puedes llegar a ser un poco útil entonces sí porque pues tiene una que otra inmunidad sus especiales son un poquito triquis de poder eludir entonces si puede puede agarrar a alguien con la guardia baja y pues tiene tiene buena vida tiene buen ataque y si te llega a agarrar un combo chao de 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 come vivo la verdad se esperaba en este rango amigos bueno yo creo que si se lo esperaba no porque yo lo había mencionado que que iba a subirlo a rango 4 si bien apenas si lo consiguiera entonces si ese ha sido el rango 4 iron man infame vamos a ver cuántos puntos nos dio de subida de nivel vean nada más 152 mil puntos de jalón wow increíble por lo general yo vengo haciendo 200 mil puntos cada subida de nivel porque siempre trato de conseguir les digo los premios por puesto de 1 al 2 al 10 por ciento por el tema de esta este cristal de fragmentos de aleación esto porque lo hago para prepararme para el futuro porque pues eso sirve para poder subir de rango a las reliquias entonces ese es el motivo por el cual yo puseo casi siempre en estas estos eventos de hecho en vean en luchadores curtidos quedamos en 1 al 10 por ciento y viene nada más quien quedó en primer lugar minister y por si no saben ese wey es el code de agot ya volvió a sus andadas de de usar arena mods no si ustedes pueden reportarlo reportenlo chavos no pierdan la oportunidad podemos hacer que baneen esa cuenta permanentemente y bueno chavos ahora sí esto ha sido todo por el vídeo el número 21 iron man infame próximamente lo van a ver y ya saben que si les gustó este vídeo pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita youtube para que les avise cada que yo suba vídeo sin más yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente vídeo cuídense mucho bye